Hoy en Ejército Noticias. Tras un extenuante entrenamiento con instrucciones nocturnas y diurnas, los alumnos del curso de comandos finalizaron el módulo especializado de tiro. Parte de esta etapa fue afrontar las habilidades en armamento individual y colectivo, como ametralladoras livianas, medianas y pesadas, tiro de escopeta, lanza granada de fusil y automáticos, incluyendo conocimientos y tiro con fusil de precisión, para terminar con un periodo de combate urbano. Con motivo de las intensas nevazones que se registraron en la región de Coquimbo, personal de la Brigada de Aviación Ejército acudió en apoyo a ONENI para realizar el traslado de cajas con alimentos para 25 familias que se encontraban aisladas por el frente mal tiempo que afectó a la localidad de El Carrizal. 25 soldados concriptos del Regimiento de Policía Militar Nº 1 Santiago efectúan el curso de operador de retroexcavadora. Esta capacitación consta de 140 horas pedagógicas las cuales ayudan al soldado conscripto a poder optar a la licencia de conducir tipo D, la cual cuenta con un alto nivel de empleabilidad en el país. El comandante de operaciones terrestres, general de división Cristian Bolívar, revistó a las unidades de la 5ª división en donde entregó orientaciones directas a los respectivos mandos y su personal. Durante la visita se constató en terreno el desarrollo de la fase de formación del combatiente por ocupación militar especializada, que se materializó en el destacamento motorizado Nº 11 Caupolicán. Los invitamos a que revisen el nuevo reportaje acerca de cómo es la labor que realizan los integrantes del Ejército en la frontera de Colchane, el cual pueden revisar en nuestras plataformas digitales. Para más detalles de esta y otras noticias, síguenos en las redes sociales del Ejército de Chile.